Hola, yo soy Magia y solía recostarme en el auto de mi tío a tomar el sol y dormirme en el atardecer. Vamos a comenzar el año con miércoles de laboratorio. En esta ocasión toca de laboratorio, no de microscopio, y vamos a poner a prueba 10 tónicos porque... La función primaria del tónico es regular el pH, una de sus tantas funciones como otra es hacer que los productos que pongas antes de cualquier otro tratamiento penetre mejor en tu piel porque ya está preparado o balanceada tu piel. Pero si nos están tratando de ofrecer un balance en nuestra piel, al menos alguno de estos tóners debe de ser igual a 5, digamos que 6 es como lo máximo que podría yo permitir que un tónico esté bien. ¿Y esto por qué? Nosotros cuando aplicamos el jabón, el jabón es una solución básica. Puede ser las cosas así, entonces tendríamos que encontrar un producto un poco más ácido que nos ayude a bajar el pH que ya teníamos elevado por el jabón a un pH óptimo para la piel, que como hemos visto durante este tiempo, el pH adecuado para nuestra piel es de 5.5. Vamos a ponernos de acuerdo antes de nada. Yo no he testado ninguno de estos 10 tóners y como pueden ver son tóners que puedes encontrar muy fácilmente, de menos aquí en Ciudad de México y supongo que en todo México, porque si no lo encuentras en tienda física lo puedes encontrar en tienda en línea. Tanto productos como muy orgánicos, como algo ya un poco más elaborado de farmacia. Vamos a testar de todo, de farmacia, gama alta, gama baja, de todo. Y los contrincantes son Divya, Mary Kay, Mario Badescu, el tóner de lavanda de Miniso, este tónico de árbol de té de Nae, otro tónico de Miniso, el tónico de rosas de Body Shop, el tónico de Kiehl's de Caléndula, el tónico famoso de rosas de Fresh y este tónico de Aven para piel súper sensible. La mayoría de tónicos que vamos a encontrar aquí son para piel sensible y para hidratar, ¿por qué? Déjame te presento mi piel. Mi piel es seca e hipersensible. Lo que estoy buscando yo es que el producto sea hipoalergénico y que sea hidratante, básicamente es eso. Por eso como podrás ver, este mist de Mario Badescu no es como tal el tónico que ellos tienen de ácido glicólico, porque desde que lo toqué me ardió horrible la piel y lo único que toleré de su línea fue la línea de lavanda. Las cifras que más van a llamar mi atención, es decir, lo peligroso, es que estuvieran entre un 8 y un 6.5. De 6.5 a 4.5 no me preocuparía nada, sería como que lo que yo toleraría, entre más acercado al 5.5 esté, pues es muchísimo mejor. Entonces le voy a dar de 6 a 4.5, que es lo óptimo, y de 4.5 para abajo yo lo consideraría muy ácido. A pesar de que sí estamos buscando una solución más ácida para acidificar todo ese pH que está alto por las bases de los jabones, de todas maneras, yo considero que pasados del 4, o sea, que me den 3.5 o 2 de acidez, eso ya para mí también sería una alerta. Quedamos claros y entonces ahora sí no va a haber de qué le di favoritismo a una marca o a otra. No, voy a ser lo más neutra posible. Para eso, como ya saben y todos los miércoles de laboratorio, utilizamos nuestras tiritas reactivas en donde podemos ver el pH según la escala básica. Entonces pues, ustedes disculpen estas manos que están súper resecas, pero no quiero aplicar nada para no alterar ninguna tirita reactiva. Ahora sí vamos a comenzar. Ahora sí vamos a ver cuánto mide. Este es el de Divya, yo diría que es 5. Este es el de Mary Kay, también diría yo que es un 5. Mario Badescu 5, Miniso 6, Nae 4, Miniso 6, The Body Show como entre uno y otro. 4 o 5, Kills 4, Fresh 4 o 5, Aven 7. Ya han pasado 4 minutos, entonces voy a dar como la última ronda para ver si alguno cambió. Este al final del conteo creo que sube a 6. Ustedes pueden ver cómo cambió la coloración de verde a azul en la parte de hasta arriba, entonces le voy a cambiar a 6. El de Miniso cambió a 5. O incluso más, yo diría que está entrando en un 4 o 5. Qué raro. Le vamos a poner a 4 o 5 después de un tiempo. El de Kills está tornando más como a 5. Diría yo que subió solamente de 4 a 4 o 5. Y el de Aven de 7 pasó como a 6 o 5. Ya tenemos entonces los resultados. Las tiras reactivas dicen que solamente esperes medio segundo para ver. De todas maneras, yo le doy un tiempo de reposo para salir de las dudas. Y sí puede notar alguna diferencia en el tiempo. Después de 4 minutos, las tiras reactivas se tornaron diferentes. Hubieron entonces algunas soluciones o algunos tónicos que fueron más inestables y otros bien estables que a pesar de que se le haya dado desde el medio segundo a los 4 minutos, se siguieron comportando igual y para mí esos serían como los más fidedignos. Pero aún así, aquí les van los resultados. El más alto, es decir, el más básico, el más alejado de los resultados que nosotros estamos esperando es el de Aven. El de Aven tuvo un resultado de 7 en los primeros segundos y pasado en los 4 minutos, tuvo un descenso a 6.5, pero aún así no es uno de los candidatos, ya que la piel requiere un pH de 5.5 y estaría ayudando a nuestra piel solamente un poquito a recuperar ese pH adecuado para la piel. Así que este muy de farmacia y muy dermatológico y todo. Pero a ver, no es el elegido para equilibrar el pH de nuestra piel. Otro de los tónicos que tampoco podría recomendar para el equilibrio de la piel, uno, porque es demasiado inestable y dos, porque se convirtió algo más básico, es el de Divya. Estaba al principio en 5, pero después de los 4 minutos se volvió a 6 y pues dijimos que de 6 para arriba no iban a ser candidatos. Así que, y más que nada por la inestabilidad, a lo mejor 7 se pueden servir porque los primeros segundos son los de que cuentan y fue de 5, así que este está como que pues medio sospechoso porque se desestabiliza muy pronto y sube su pH. Vamos a descalificar dos de un solo tiro y vendría siendo de la misma marca de Miniso. Este es Watermelon Mozy Hydra Toner y este es el Lavander Hydrating Toner. Ambos son de Miniso, súper económicos, pero este no lo puedo recomendar porque es súper inestable. Al principio sí los 4.5 están muy bien, que sacó a los primeros segundos, pero después se tornó hasta 6. Y este sí se mantiene más estable que su hermanito, pero sigue estando en el 6. Siento que todavía es un poco alto y habíamos quedado en el inicio que de 6 para arriba no iban a ser candidatos, así que a pesar de que son muy baratos y están bonitos, no los recomiendo. El más ácido de todos es el de Nae. Este es el tónico facial astringente de la línea Balance que tiene amamelis y árbol de té. Es demasiado ácido. Digo, si estás utilizando un jabón súper básico, puede que sí te ayude porque te va a llevar más abajo en el pH, en el potencial de hidrógeno. Sin embargo, dijimos que 4 como que sí va a ser mucho y va a ser de 4 o 5 a máximo 6. Pues el resultado final es lo que cuenta y esto tuvo un pH de 4. De ahí en fuera, todos los demás están dentro de la línea que es como tolerable. Mary Kay tiene un pH de 5, Mario Badescu también un pH de 5. Curiosamente, estos dos que son dupes. Este es el Rose Deep Hydration Facial Toner de Fresh y el tónico de Body Shop de Rosas Británicas también están dentro de los 4 o 5. Digo, esto es como que lo ideal. De hecho, estos tres. Pero este, aguas, porque dio 4 a la primera y 4 o 5 en el segundo resultado. Así que es un poquitito ácido, pero creo que los que se llevaron las palmas son estos dos tóners. 4 o 5 y la verdad es que dentro de sus dos lecturas estuvieron súper estables, no me dieron otra cifra, siempre estuvieron en 4 o 5. 4 o 5 es como que yo lo que más esperaba. 4 o 5 y 5, que es Mary Kay y Mario Badescu. O sea... Vamos a entrar también en cuestión de la experiencia porque sé que muchos de ustedes me van a decir este huele mucho a alcohol, este me hizo esto y este me hizo otro. Así que ya vieron los resultados de pH. ¿Cuáles sí les van a funcionar para el pH y cuáles no? Ahora déjenme les digo mi experiencia con cada uno de estos. Quiero comenzar con el de Mary Kay porque justo yo subí en Instagram cuál era su tóner fan en Borito y una de ustedes, gracias por comentar, fuiste la única. Y esta personita me dijo que sentía que olía mucho a alcohol y es la verdad. O sea, sí se siente como que alcohol, arde un poquito como alcohol. Y lo cierto es que cuando yo utilizaba este tónico jamás me salieron comedones así horribles o espinillas. De hecho, lo dejaba de utilizar y me salían granitos. El alcohol no está recomendado, el alcohol sabemos que te crea más arrugas que hace que la piel sea vigente, se deshidrate, pero bueno, ahí yo se los dejo el dato de cómo fue mi experiencia. Para mí no fue nada desagradable utilizar este, aunque sí es cierto que huele a alcohol y se siente el alcohol. En día, lo que me pasa es que como contiene menta es uno de los ingredientes que más ayuda a mi piel, tanto para hidratación como para cerrar los poros y también reducir como que los puntitos blancos que me salen, los comedones súper enterrados. Esto lo reduce, la menta no sé por qué lo reduce y casi todos los productos que tienen menta tienen arcilla y arcilla tiene aluminio y aluminio sabemos que es de esos ingredientes que siempre queremos evitar, pero este no lo tiene, no tiene arcilla, no tiene aluminio, entonces me va bastante bien porque es una manera de cómo conseguir menta y cómo conseguir que los poros se hagan un poquito más chiquititos y eliminar un poco más los comedones. Sin embargo, es súper inestable y es demasiado básico. Mi experiencia con él es de que siento la piel hidratadita, me cierra los poros. Con Mario Badescu, la verdad, aunque sea supuestamente esta línea que te va a ayudar a relajarte, todo lo contrario, a mí me estresa porque huele demasiado, es demasiado potente y lo siento demasiado astringente a pesar de que este no es el astringente, este solamente tiene aloe, manzanilla y lavanda. Supuestamente esto te va a ayudar a relajarte y a hidratar, pero en mi experiencia me perturba que huele tanto es que huele como a botica, no sé, la verdad no me gusta, el empaque tampoco me gusta, lo siento muy barato, lo siento por las personas que les gusta mucho Mario Badescu, pero siento que está muy corriente y la verdad es que también está súper barato, este también es un pro porque cuesta 171 pesos, digo, para hacer una línea de skin care pues súper nice, supuestamente o súper, no sé, les digo que es como la vaca sagrada aquí en internet, pero la verdad es que yo no siento como que gran cosa con Mario Badescu. Con estos no les puedo dar las experiencias porque solamente lo compré para ver alguna diferencia entre productos económicos y caros y la verdad es que no tengo algo que decir porque pues no tengo experiencia, sé experiencia con esto. Con la línea de NAE lo puedo recomendar mucho para las personas que tienen acné, que tienen la piel como muy seborreica porque tiene titri y vaya que se ayuda a disminuir los brotes de acné, el titri te ayuda a desinfectar, es un desinfectante natural y yo lo utilizo por ejemplo en los pies, cuando los siento muy inflamados, esto me los desinflama pero como no tienen una idea, hagan de cuenta que si estoy así casi a reventar como un globo a la mañana siguiente estoy como un globo desinflado cada vez que me pongo esto, no sé que tenga algún otro ingrediente o si es que la mami le sirve para eso pero esto sirve súper bien para desinflamar aunque no es una reacción como alérgica como que uy tengo que ir a urgencias ya no puedo respirar y todo eso, no, la verdad es que es súper leve esa sensación como que se te va cerrando como cuando tienes un resfriado pues algo así siento cuando utilizo este. Ya tienen un video específico de estos dos así que me los voy a saltar. El único pero que le pongo tal vez a este de aquí es el precio es que está muy muy caro esta botellita de 125 mililitros cuesta 450 pesos pero ahí afuera huele bonito y la textura de las hojitas que tiene aquí adentro es muy similar a la de Fresh no sé si lo pueden ver en el color no pero en la textura que tienen las hojuelitas son muy 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 parecidas de hecho podría jurar que es de lo mismo aunque yo sé que aquí no tiene rosas porque supuestamente esto solamente tiene caléndula y no dice algo que tenga rosas y este pues sabemos que tiene como veintitantas tipas de rosas aquí sí el único contra que le veo a este es que es demasiado caro la consistencia en este es líquida los más pegajosos que encontré son estos estos tienen consistencias de gel este tiene consistencia de leche y todos los demás es como lo más estándar creo que el más ligero en textura que siento es este de Divya el de Miniso y el de Mario Badescu sobre todo porque son en spray pues no lo sientes tan pesado supongo que por eso también son ligeros para que se pueda salir en el atomizador este es como que el más básico porque no lo encuentro ni denso ni pegajoso ni nada y mi experiencia con el de Aven es que aparte de ser lechoso es como grasoso y está bien que tenga la piel seca y todo pero no me gustan los productos que son agüita y me deja la consistencia grasosa no sé porque siento como cierto desagrado no me gustan las leches desmaquillantes no me gusta esta consistencia grasosa no me gusta nada aceitoso ni en el cabello ni en la cara ni en ningún lado me choca el aceite a pesar de que soy piel seca y sé que algunas personas dicen que es como lo mejor a mí la verdad no me sirven los aceites los aborrezco y pues no siento alguna diferencia tampoco tengo mucha experiencia como podrán notar está casi nuevo pero solamente con la pura sensación siento desagradable la piel y con cuál me quedaría yo creo que sí mi favorito sigue siendo este de Fresh aunque ahora que lo estoy recordando si me doy como cuatro capas de esto me arde y siento que me quema la cara creo que no tengo ningún tónico favorito en realidad siento que me gusta ir cambiando y jugar entre uno y otro porque la piel se acostumbra o porque de pronto ya no siento que me haga alguna diferencia siento que Skincare es como eso de estar probando y nutrir a la piel de diferentes elementos de los que constan varios tónicos sin embargo sí sé por ejemplo cuáles de los cuales no me fiaría ahora sobre todo que son como los de Miniso ni realmente el de Aven el de Aven salió con 7 no creo que en nada me complazca ni en textura ni en que el PH sé que no me va a hacer algo para balancearme que más me confiaría sería el de Fresh de Body Shop Mary Kay tal vez Divya por los resultados que veo y Mario Badescu todos los demás así como que ando no sé no sé y nadie para cuando en casos súper súper puntuales que necesito desinflamar o desinfectar cañón lo utilizaría en este caso obviamente Kiehl's sí lo voy a utilizar pero siento que hay muchísimas opciones más económicas que 450 pero no creo que sea un producto malo para nada solamente que es caro y ayuda a balancear bien la piel ya que cuenta con 4 o 5 listo pues hemos terminado ahora sí ya saben ustedes cuál comprar o mejor cuál pasar todo depende de qué es lo que quieran de cuál es su presupuesto del balance de su piel del que quieran lograr o sea si ustedes utilizan un jabón de 5 o 5 pues no necesitan utilizar un súper ácido como 4 o 4 o 5 me sabía bien que se conservarán en un 5 o 5 por ejemplo pues déjenme sus experiencias aquí en los comentarios ya saben que yo los leo todos también déjenme algunas sugerencias si quieren que pruebe algún tipo de producto para ver el pH en especial nosotros aquí lo ponemos a prueba no se olviden de suscribirse de regalarme un like de ver el siguiente video y también de compartir este video para que podamos ser más en este canal nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ah por cierto saludos a Kenia Lucía disculpa no había visto que me habías ahí mandado mensajitos en el otro en vivo para mandarte saludos pues saludos a Kenia y por cierto también hablando sobre el regalo que ustedes estaban pidiendo creo que de lo que más se ha votado es del set de brochas honestamente yo no me gustaría regalarles como tal un empaque de set de brochas porque siento que cuando compras un set de brochas no te van a servir todas muy probablemente estás pagando mucho por algo que realmente ni siquiera vas a utilizar lo indicado o lo que yo les propongo es que yo arme uno con mis brochas favoritas y así a lo mejor ustedes les pueden sacar más provecho no digo que sea así como que súper reducido pero tampoco quiero darles así como que mucho para que terminen utilizando solamente unas tres se me viene a la cabeza que el único kit de brochas que realmente realmente me ha gustado es el de Gok Makeup pero lo que pasa con ese kit es que huele terriblemente a chivo y así los ventaníe tal cual en los móscares 2019 porque huele demasiado horrible huele como a cuero huele como chivo a pesar de que es su kit de brochas cruelty free yo la verdad eso me hace pues decir no las brochas se les quitó como a la cuarta lavada y siguen oliendo de pronto unas todavía no me gustó eso entonces no me convence realmente aunque el pelo es demasiado bueno para difuminar no sé si a ustedes les interesaría ese kit de brochas pero yo preferiría mejor armarles como uno con las brochas que yo sé que sí funcionan como para difuminar para el contorno para el bronce y para el iluminador cosas más funcionales y a lo mejor que sean no de la misma marca y no como de la misma línea pero que sepa que realmente les van a sacar provecho que sirven que no sean como de esas que están como que súper bultosas y que o sea realmente como que lo ocupas una vez cada mil años pues no mejor algo que sí sea que sepa que funcione pues no sé ustedes díganmelo ahí en los comentarios todavía sigo disponible porque realmente fue muy poquita la respuesta incluso yo lo estoy dudando porque realmente fueron como cinco personas las que han comentado como que es lo que quieren y pues no se me hace como que chido pero pues bueno ahí ustedes me lo hacen saber en los comentarios yo los leo les mando un saludo donde quiera que estén y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima y nos vemos